Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de junio al domingo 2 de julio del año 2017. Como te encuentras, espero que te encuentres muy bien, y bueno, como sabes, tengo la costumbre cuando finaliza un mes y cuando comienza un mes, de dar las gracias y darle la bienvenida al mes entrante. Así que, si gustas, acompáñame, cierta por un instante tus ojos, inhala y exhala a tu ritmo, una vez más, inhala y exhala, y una vez más. Y con la próxima exhalación, trata de hacerla en forma de suspiro. Ahora, visualiza cómo abres tu pecho, tus brazos, tu corazón y tu mente, y exclama, junio. Te agradezco de corazón todas las experiencias que me has brindado, y con amor le doy la bienvenida al mes de julio, con todas las experiencias que voy a vivir. Infinitas gracias. Amén. Pues abrir tus ojos. Bueno, como sabes, las lecturas las empiezo con las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue, que son estas de acá. Y me guío por mi intuición, si llegas a hacer tus lecturas. Recuerda que las cartas, no importa qué cartas son, son simplemente un instrumento de comunicación. Y nosotros somos un conducto. Entonces, por lo mismo, a través de la ley de atracción, la carta que tú sientas que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Entonces, muy bien, esta es la carta que escojo como mensaje general de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres. Una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes están festejando algo, un cumpleaños, un partismo, una boda, lo que fuera. Escojo también una carta. Y esas cartas me gustan mucho. Son las primeras que hizo Doreen. Las son muy sencillas, tienen un mensaje, pero las siento sumamente atinadas y poderosas. Entonces, vamos a darle una interpretación a las cartas y ver cómo cada uno de los mensajes que se va enlazando para dar un mensaje en general. La de la Virgen María nos dice para esta semana, bueno, Father. Esta carta ha salido, bueno, yo creo que ya como cinco o seis veces seguidas, contando estos oráculos semanales que subo a YouTube y en las meditaciones que veo los jueves. Entonces, bueno, hay mucha insistencia en la figura paterna. Y si no es Padre, es Jesús. Bueno, dice lo siguiente, Padre. En inglés dice, Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien manda energía sanadora en forma de luz para mí, para mi Padre biológico y nuestra relación. Y bueno, cuando las cartas son así de insistentes, como ha sido ahorita que esta carta ha salido tan seguido, y es algo que me azora, porque bueno, son 44 cartas, y bueno, de cuatro tiradas, bueno, multiplícalo por cuatro, y cada vez ha salido esta carta. Entonces, bueno, es como muy insistente el mensaje. Y bueno, como dice la carta, para quienes ya no cuentan con su Padre biológico, o no tienen una buena relación con Él, siempre está nuestro Padre celestial. Y bueno, como sabes, Dios tiene dos representaciones, digamos, para que lo podamos entender con mayor facilidad, la energía femenina, representando a la Virgen María, y la masculina, representando a Jesús. Y bueno, en este caso, nos está diciendo que nuestro Padre celestial nos está cuidando, y aparte, que nos mandan esta energía de sanación para nuestra relación. Si tienes una relación distorsionada o mala con tu Padre, bueno, esta carta nos está diciendo que no te busquemos al Padre, que busquemos esa relación, que sanemos esa relación. Si hay asuntos pendientes y ya falleció o trascendió tu Padre biológico, bueno, puedes hacer un trabajo de meditación, hacer una ceremonia, y puedes hacer todo el proceso de sanación a través de la ceremonia, perdonando a las personas que sientes que te hicieron daño, empezando por tu Padre, y al igual perdonándote a ti misma o a ti mismo. Y bueno, si eres Padre, también, ¿no? Influye esta carta. Entonces, bueno, para mí lo que significa el Padre o la energía masculina es la protección, es el proveedor, es la seguridad, y esto es algo que nos es importante, ¿no? es como la estructura o lo que nos da fuerza, ¿no? También es la fortaleza. Entonces, bueno, nos está diciendo en la corte celestial que a través de todas estas virtudes que acabo de nombrar, nos están apoyando aunque faltar a la figura paterna en tu vida por una u otra razón. ¿Ok? Bueno, entonces, fijarnos un poquito en la energía masculina en nuestra vida. Para comienzos de la semana, el día lunes y martes, la carta dice, miren, ¿qué tal? Fuerza, fortaleza, o sea, sigue el mismo mensaje. Y es el Arcángel Miguel que nos dice, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Muchas personas se asustan cuando ven esta carta, ¿no? Y dicen, chin, va a pasar algo negativo y necesito fuerza y fortaleza para soportar esta situación. Y muy al contrario, los ángeles nos están recordando que están presentes, ¿no? Y que nos están fortaleciendo, que contamos con todas las virtudes y que están con nosotros, ¿no? Nos están respaldando y dando esa fuerza y fortaleza. Y Miguel, dentro de todos los arcángeles que conocemos, es el príncipe de los arcángeles y es él dentro de como yo lo percibo la energía más fuerte y más masculina de todos los arcángeles, ¿no? Entonces, bueno, seguimos todavía con esa energía. Vamos a ver qué pasa para mediados de la semana, para el día miércoles y el jueves. La carta dice bendiciones, pureza. Y es el arcángel Gabriel y dice con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante. Aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Entonces, bueno, a comparación de Miguel, Gabriel, para mí es un arcángel sumamente, digamos, difícil de clasificar si masculino o femenino. Y de hecho, como es tan sutil y tan amoroso y tan sensual, yo lo vería un poquito más en la energía femenina, ¿no? Es el arcángel de la enunciación, es el arcángel de la comunicación, siendo el sexto mes que está finalizando. Al igual es el arcángel de la pureza y de la honestidad del corazón, ¿no? Entonces, bueno, esto es cuando nos están pidiendo que nos lleguemos a guiar por nuestra intuición y a través de la pureza de nuestro corazón. Para finales de la semana, viernes, sábado y domingo, la carta nos dice Aprendizaje. Y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, Jeremiel es el arcángel que yo cariñosamente le digo al arcángel del contador que evalúa nuestra vida cuando trascendemos, pero también se ha hecho muy presente en las lecturas o las meditaciones de los jueves. Y yo, como lo siento, Jeremiel nos está pidiendo que hagamos una pequeña pausa, que vivamos el presente, ¿no? Y observemos nuestra vida, así como que, ok, en esta vida lleva esta trayectoria, o sea, el pasado. Y observar lo que hemos recorrido y aplaudirnos nuestros aprendizajes y enseñanzas y compromisos que hemos cumplido y ver qué nos falta todavía para proyectarlo en el presente y hacia el futuro. pero viviendo el presente. Y es importante también, Jeremiel es el arcángel de los ciclos, el cerrar ciclos, el dejar las cosas que ya pasaron en el pasado, si tuviste una experiencia negativa, soltarla, es algo que ya pasó, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje. Cuando nosotros venimos a esta vida, antes de venir, hacemos un contrato de los análisis akáshicos y es este, cuando ya vivimos la experiencia y sacamos el aprendizaje de la experiencia, no es necesario repetirla, porque ya aprendimos, ¿no? Y no es que sean pruebas, al contrario, son oportunidades que se nos brindan. Y hay veces que la gente me pregunta, bueno, pero si ya aprendí, ¿por qué se presenta nuevamente esta situación? Entonces, mi contestación es de que cuando se vuelve a presentar, aunque ya aprendiste, es una oportunidad para que tú revalúes o creen en él cómo han cambiado tus actitudes y cómo ha cambiado tu actitud. Como antes, tal vez, reaccionabas con enojo o con angustia o con miedo y ahora al contrario, ¿no? Estás en paz, estás sereno y estás haciendo las cosas de una manera muy diferente y con un resultado por lo mismo muy diferente al que lo obtenías anteriormente. Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta nos dice nuevo amor. Y bueno, son aquí unos querubines y bueno, como se ha escupido, representado a través de un querubí. Y nuevo amor puede ser tanto un amor físico, ¿no? Una pareja, como puede ser una mascota, por ejemplo. que era un nuevo amor puede ser algo nuevo, ¿no? Un nuevo comienzo, puede ser un nuevo trabajo o una nueva actividad en tu vida. Entonces, bueno, volviendo a Jeremiel, ¿no? de ciertos comportamientos o hábitos. Pues una vez que ya aprendimos esto, llega a lo nuevo y de hecho también hincapié en videos anteriores en cuanto al desapego. si tú sostienes una situación, sea una relación de pareja, una problemática, una emoción negativa, un enojo, pues está ocupando un espacio físico esa situación, emoción o lo que fuera. Pero en el momento que tú sueltas y dejas que se vaya esa emoción o esa situación a través de tu fe, confías en que todo está bien, entonces ese espacio energéticamente está libre y es posible que llegue algo completamente nuevo a tu vida, ¿no? Y por eso es importante el hacer la pausa y revaluar las situaciones en nuestra vida. Esto es hacer una pausa y objetivamente sin juzgar observar el panorama como si fuera una película en nuestra vida. Desde el presente observamos el pasado, el presente y visualizamos qué nos gustaría o cómo nos gustaría que fuera el futuro. Recuerda, nosotros somos co-creadores de nuestra propia realidad entonces podemos crear nuestro futuro. Si hay algo que no te gusta de cómo están viendo las cosas, tú las puedes cambiar en cualquier momento. Recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Te mando muchas bendiciones hasta la próxima ocasión con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!